Esta puertorriqueña, Cani García, en un vídeo colgado en TikTok y que luego lo comparte en Instagram, en Facebook y otras redes sociales, habla sobre su nuevo tema, su nuevo sencillo que sale precisamente este viernes a nivel mundial, junto a Carla Morrison, un sencillo que se llama Que Vuelva. Ella habla sobre la temática de esa canción, por lo que vemos en un corte de unos 30 segundos que hay en YouTube, un adelanto de ese vídeo, de esa canción, una canción muy bonita. Vamos a ver la propia Cani García, la que nos explica en qué consiste, cuál es la temática de Que Vuelva, junto a Carla Morrison, que sin lugar a dudas va a ser el nuevo éxito de nuestra Cani García. Familia Bonita, que Vuelva está a punto de salir junto a Carla Morrison, me tiene muy emocionada, más que todo porque es una canción que nunca he tocado el tópico de ese momento donde la gente ya cerró la puerta, donde ya cerraron ventanas, donde ya lloraron lo que tenían que llorar y ya están listas y listas para lo que viene adelante y la otra persona regresa arrepentida o arrepentido o con el deseo de una segunda oportunidad. A veces pasa que esa otra persona que llega, llega con sus emociones a flor de piel, también con sus miedos, con sus incertidumbres, pero no siempre se cuestiona lo mucho que dolió o lo mucho que costó el poder volver a la normalidad, el poder volver a ese lugar y espacio sanador donde ya me siento bien, donde ya puedo estar conmigo. Y un poco de eso trata la canción, por eso me emociona mucho el adentrarme en tópicos que no he tocado, de la mano de alguien que miro mucho y es una canción que tiene como muchos puntos de vista, que la disfruten mucho mañana, que le den pre-safe y que más que todo les mueva todas las fibras que a mí me mueve cada vez que la canto. Un besito y ya, ya estamos a la vuelta de la esquina. Sin lugar a dudas, señoras y señores, Cani García, es Cani García, interpreta, habla, escribe, domina al público en el escenario, hace unos duetos brutales, en esta ocasión con la artista Carla Morrison, con ese nuevo tema que sabemos que va a ser un gran éxito. Que vuelva, lo estrenan el viernes y te enteraste aquí, lo dijo Junior.